Necesito ubicar a Bautista. No me gustaría que se entere por teléfono de esto. No sé de dónde puede estar. Yo recién llego del negocio. Probablemente esté enfrente. En lo de Matío. Bueno, a ver. Yo no sé cómo quieren hacer ustedes, pero a mí... me parece que esto es más íntimo, ¿no? Más familiar. Así que, no sé, dispongan ustedes de esto. Está bien, me parece bien. ¿Tu papá dónde está? Ni idea. Pero es lo de siempre. Nunca está donde tiene que estar. Entendé, Mirta. No podés aparecer así. Bueno, sí, está bien. Pero ¿cuántas veces hablamos de esto ya? No quiero que sigamos a escondidas de tu familia, no. Está bien, te entiendo. ¿Y cuántas veces hablamos que tenemos que esperar el mejor momento, la mejor ocasión? ¿Eh? Y vos te aparecés así, de golpe, delante de la nena. Bueno, está bien. Está bien, ya sé. Lo que pasa, no sé. Me cansé de tus excusas y me fui. Yo también me siento mal. Yo también me siento... Es que estoy cansado, harto de recibir golpes uno atrás de otro. Afectivos, emocionales, económicos. ¿Seguís con problemas de dinero? Y está duro todo en la situación. ¿Vos lo sabés mejor que yo o no? Necesitas que te preste. No, 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 no. Vos ya hacés e hiciste mucho por mí, mucho. No, pero sí, sí, sí. Necesitás, decime. Porque un problema tuyo es un problema mío. ¿Sí? Bueno, no sé, mirá. Para salir del paso, no sé. 500, 600. Ah, me hace mal. Hablar de esto me hace mal. 400 te puedo dar. Fíjate. Pero Manuel, con esto, llevas 3.200. No sé, no lo sé manejar. ¿Hola? Ah, nena, sí. Sí, no, estoy con un proveedor. ¿Cómo? No, no. Esperá, no hagan nada. No, ya voy para allá. ¿Qué pasó? Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer, porque una mujer, defendió su derecho. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. No, ya voy para allá. 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 Viejo. Esto es como es que un bar de camioneros parece un prostíbulo. ¿Vos te estáis imaginando lo mismo que yo? Contigo, por lo que nos dijo Belén esta mañana, viste lo que pensaba el abogado. Bueno, el dueño del bar mostró buena predisposición. Nos va a dejar inspeccionar aunque no tengamos orden judicial. No, ya voy para allá. No, ya voy para allá. Gracias por ver el video. 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 ¿Eh? Y se lo digo. Eso sí, después, entre todos, tratamos de contenerlo y demás, pero se lo voy a decir yo. A solas. ¿Eh? Para algo soy el padre. ¿Eh? ¿Cómo andás? Bien. ¿Bien? ¿Vos? Bien, sí. ¿Siempre acá? Sí. Sí, estoy con la sensación de que si estoy acá estoy más cerca de las novedades. Pero, por otro lado, estuve buscando a Fabio todo el día y no lo encuentro. Te estaba por llamar. ¿Por qué? Porque resulta que apareció Estela. ¿Viste la mujer que la cuida, Alejandra, en el psiquiátrico? Tienes dos minutos, te cuento. ¿Por qué no hablamos después mejor? Sí, te vine a buscar para que crucemos. ¿Para? No sé. No sé. Me pidió Inés que vayamos. Bueno. Vamos. Vamos un... Sí. ¿Cómo puede ser? Si esta se la llevaron detenida al CBD Auri y ya está en la calle otra vez. ¿Eh? ¿Que estás seguro? Claro que estoy seguro. Esperá. No, ahora ven. Buenas noches. ¿Te acordás de mí? Nos vimos hace un rato en el bar. Quería saber si... Si viste a esta chica en el bar. No, señor. No la conozco. ¿Estás segura? Mirala bien. Hace un rato me... No sé. Me pareció que me querías decir algo. No. Está equivocado. No tengo nada para decirle. No. Disculpame, pero... ¿Vos tenés hijos? Sí. Bueno, entonces... Te imaginarás lo que se siente al perderlos, ¿no? No puedo hablar. Perdóneme. Imagino lo que se debe sentir al perder un hijo. Pero también imagino lo que pueden llegar a sentir ellos si pierden a la madre. Por favor. Por favor. Te prometo que te... Te vamos a ayudar. No te vamos a dejar sola. Te vamos a proteger. Por favor. Usted no sabe dónde se está metiendo. Decime solamente si viste a mi hija. ¡Ay, déjeme en paz! ¿Qué pasó? ¿Te dijo algo? ¿Qué pasa, Juan? No me quiso decir nada. Pero al mismo tiempo me dijo todo. Ella sabe, Rosario. Estoy seguro que ella sabe. ¿Sabe qué? Te lo juro, Rosario. Ella... Esa mujer sabe. Esa mujer vio a Juliana. ¿Qué pasa? ¡Dija de mil putas! La próxima vez no volvés acá, ¿eh? Ahora te voy a mostrar lo que conseguiste Por culpa tuya, el mundo tiene dos huerfanitos más ¡Vos! ¡Vení! Ve donde la dejé, ¿no? Que no se te vaya a escapar Tomá Ponle la venga Ahora los dejo solos Así se van conociendo ¿Qué pasa? Tomá 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 No te asustes No te asustes Ya está Ya pasó Ya pasó ¿Cómo ya pasó, Ani? ¿Cómo ya pasó? Ya pasó Casi te mataste Casi te mataste Y yo no sabía nada No estaba ni enterada Ni con... Ani, perdóname, perdóname No te quería preocupar Mirá cómo está Ya pasó Ya pasó Mi amor Ay, perdón, perdón Ya pasó Mi amor Yo no sabía nada Yo tengo que saber Soy tu esposa Yo te tengo que cuidar Yo soy tu mujer ¿Cómo no me voy a saber? Es verdad, perdóname No pensé No pensé, perdóname Por favor Por favor, no llores Ya Ya está Ya está Perdóname, Nico Perdóname Ey Ey ¿Qué pasa? Ya está Te pido perdón Te pido perdón ¿Por qué? Ani Ey ¿Pues estás mal por esto? ¿Pasó algo más? ¿Entonces? ¿Entonces? Te llamamos porque tenemos una mala noticia que contarte ¿Qué? No, qué Habla ¿Qué? ¿Qué? He encontrado muerto a Mateo Lo siento, hermanito Lo siento ¿Cuándo? 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 De pronto ya no sé quién soy Tal vez no existan las respuestas para lo que intento resolver Esta vez no quiero otra ilusión Esta vez lo intentaré otra vez